un saludo amigos bienvenidos a buscar producciones en esta ocasión les traigo un vídeo en el cual se exhibe el paradiso G7200 en chasis Scania K380 equipado con caja comfort shift ahora sí que es real porque tiene siete velocidades y a la vez tiene un sonido de turbo que le hice yo el cual próximamente si ustedes me lo piden va a estar en descarga los dejo con este vídeo espero que lo disfruten dejen su like valoren compartan y suscribanse y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.